La Escuela de Formación Deportiva de Florida, dirigida por el futbolista profesional Albayro García Jiménez, en fila se trabajó para participar en el Campeonato Nacional Sub-15, organizado por la División Menor del Balompié Colombiano. El cuadro sanileño cuenta con un proceso deportivo de cerca de cuatro meses, logrando integrar una nómina que está expectante por dar este gran paso, pues son conscientes que el nivel es alto y, consecuentemente, la responsabilidad de dejar en alto los colores de la ciudad. Aproximadamente tres meses de la convocatoria que se hizo, estamos trabajando con este grupo de muchachos, sub-15, año de nacimiento 2004 y unos 2005, preparándolos para esta fase de competencia de la iFútbol, para darle ese bagaje y ese recorrido, que puedan experiencia estos muchachos en esta categoría, viendo que en nuestro municipio ya competimos con los mismos equipos de siempre, entonces vamos a jugar a otro nivel y con los equipos de a nivel de Santander en la primera fase que hacen parte de este torneo. La cita con el deporte nacional implica un reto para los jugadores y el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que se enfrentarán ante representativos que gozan de prestigio en sus departamentos, además son la cantera de equipos profesionales. Estamos contentos con el grupo, hemos armado un grupo de jóvenes entregados a lo que quieren hacer y estamos trabajando, trabajando con la materia prima que llegó y fortaleciendo, porque son niños todavía en fase formativa y estamos corrigiendo cosas para poderlos mostrar a nivel profesional. Por tratarse de la primera experiencia en un torneo de esta categoría, se espera que los jóvenes lo asuman con interés, pero también con la convicción que es un aprendizaje en sus carreras deportivas. Se inscribieron 24 equipos, abrieron 3 grupos de 8, los cuales se jugarán partidos de ida y vuelta, el grupo de nosotros es el grupo número 35, el cual estamos con 2 equipos de barranca, 5 del área metropolitana de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida y Bucaramanga y nosotros de San Gil. Clasifican 3, la idea es hacer parte de esos 3 equipos y para eso se está trabajando. El entrenamiento da la confianza para encarar con decisión los compromisos deportivos venideros, por ello el maestro Albeiro le apunta al juego colectivo y la actitud para superar a los encopetados rivales, con los cuales tendrán que rivalizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!